Señor, eterno Dios, ante tu altar hoy vengo suplicante a rogar por el alma de mi amada que la muerte tan cruel me arrebatara yo sé que tu poder es infinito que eres igual con pobres y con ricos y es por eso que en ti busco el consuelo para este corazón que está marchito si estoy dormido la sueño, si estoy despierto la miro y por donde quiera que ando su recuerdo va conmigo y llorando paso las noches, paso las noches llorando para mí el sol ya no brilla, entre sombras voy vagando Señor, eterno Dios, ante tu altar estoy aquí de inojo ella se fue y yo quiero morir perdónanos Señor y ruega por nosotros